Tengo una casa llena de recuerdos Pero no sé de quién soy Tengo un altillo lleno de sueños Pero hace veces que no, bajo el colchón Si te vas, no me saludes Si te vas, no pienso lamentar Tengo una plaza a media cuadra Pero prefiero el humo y el alcohol Tengo a mi chica que me corta el pelo Pero prefiero que quieres mi hijo Si te vas, no me saludes Si te vas, no te paso en la ventana No, perfecto No, perfecto Pero es tu amor lo que me pone en esa soledad La que duerme conmigo Pero es tu amor lo que me pone en esa soledad Ah, ah, ah Pero es tu amor lo que me pone en esa soledad Pero es tu amor lo que me pone en esa soledad Pero es tu amor lo que me pone en esa soledad Baby, come on, look in the morning Baby, come on, look in the morning Baby, come on, look in the morning Baby, come on, look in the morning